Yo no sé Por qué me siento hoy tan diferente Bueno, bienvenidos una semana más a nuestro programa teórico, vulgativo, educativo ¡Mugre, mugre, mugre! ¡Televisiva! Tengo el honor de presentarle a Kendra Guadalupe Y aquí a mi vera tengo el honor de presentarles al mugriento número uno Al cual I love very much Margarito José Y con nosotros nuestra regidora ¡Ana Allen! Que estoy embarazada Que un día la sacaremos o no, según, ya vemos Bueno, esta semana queridos mugrientos del mundo Le vamos a hablar de una sobrina mugrienta de mugrientos famosos ¿Y quién es esa mugrienta, mugriento? Pues bueno, es Chayo Moedano, Rosario Moedano, la gran cantante de canción ligera Bueno, Chayo Moedano, para quien no lo sepa, mugrientos, es la sobrina de Rocío Jurado y Ortega Cano Bueno, Ortega Cano por parte postiza, porque Ortega Cano no es nada de familia suya Pero bueno, Chayo Moedano ha sacado su tercer disco Con lo cual, queridos amigos mugrientos del mundo, los milagros existen ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los milagros existen Cuando todo el mundo pensaba que, y se decían frases como Tienes menos futuro que la carrera discográfica de Chayo Moedano Pues resulta que no Que hay futuro y hay una luz al final del túnel Chayo Moedano ha vuelto a sacar un disco y nosotros lo celebramos Nosotros lo celebramos, Chayo Moedano fue a cantar al programa de Ana Rosa Quintana Nuestra gran amiga, la al cual de aquí le mandamos un mugriento beso ¿Más bien para Maxime o para ella? Bueno, pero Maxime ya dejó el programa porque ahora... ¿Más bien para Maxime? Y sigue sin quitar las etiquetas de los zapatos ¿De quién? ¿Más sin huertas? Pero si eres ministro de cultura ¡Ale! ¡Mete mi idea banal, eh! No lo tiene No lo tiene Ah, no, no, ha hecho los deberes esta semana Esta semana no cobra Bueno, a lo que vamos Mis queridos mugrientos Chayo Moedano fue a presentar su tercer disco con su madre Con su madre, que fue un superviviente Rosa Benenito Benenito, Benedito Benito, Benito Uy, Benenito Como Benedito XVI Se llamaba como el Papa Ratzinger Ratzinger Z Bueno Un beso a católicos, apostólicos, rubánicos Del mundo El caso es que Fue a presentar su disco Y a cantar una canción Porque la chavala Tenemos que La chamaca, perdón Tenemos que decir Que es que canta muy bien Pero como Pero tiene menos carisma Que Risto Mejide Sin gafas de sol Eso también es verdad Porque eso es como un personaje Entonces Tiene un carisma Que es su cara Su cara es como Angelina Jolie Se parecen las dos Bueno, sí Porque tiene loba Loba Lofacial Moedano ¿Y qué es ese loba Lofacial Moedano? Pues la cabeza Como un gato macho Es como la cabeza cuadrada Tú juntas a Angelina Jolie Con Rocío Ural Y te sale Chayo Moedano Bueno Totalmente Bueno Bueno El caso Pero La chamaca Canta muy bien La mina Pero tiene menos carisma Bueno La chamaca es como A ver Es que no sé Cómo definir No sabemos definir Es como Tiene como el carisma De Letizia Zabater Pero con Un poquito más de talento Pero un poquito más Con voz Pero una voz No es suficiente Para triunfar Necesitas un algo Un flow Un why Un wafer Un ex factor Yeah Pero Chayo Querida Chayo Nosotros te queremos mucho Pero no lo tienes Porque tú intentas Vivir a la sombra Hemos dicho lo de la rosa Sí Ah bueno Ahora lo que veníamos Retomando un poquito Lo que pasa es que Fue al programa de Ana Rosa Y estaba cantando En riguroso playback Y se le cayó el micro Y ella siguió cantando Bueno Se agachó Torpemente Mete el vídeo Mete el vídeo Ana Ah ya lo han visto El caso es que se agachó Y lo cogió Pero eso también demuestra Que es una gran artista Porque Pero que me estás contando Pero se agacha Como si estuviera recogiendo Alcachofa Exactamente Y la vuelta de Murcia Pero escúchame Pero escúchame A Chenoa También se le cayó el micro Lo cogió Y siguió cantando O sea Es que Demuestra ser también Una gran artista Porque te imaginas Que estás en el escenario Te pasa cualquier cosa Pero tú tienes que seguir Porque te show más Pues yo le pego Una patada al micro Y hago mi playback Sin micro Bueno Pero ella siguió cantando El caso es que Chayo Moedano Nos encanta Pero como cantante Estás muy equivocada Y sobre todo Intenta vivir A la sombra alargada De tu tía Que es muy grande Es que eso lo va a llevar Toda la vida Porque toda la vida Va a ser la sobrina De la más grande Claro Son como los mugrientos Hijos de mugrientos O sea Rocío Durka Con su hija Shaila 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 Y la otra ¿Cómo se llama? La otra no le importa A nadie Intentó ser actriz Si Intentó ser de adolescente Cuando tenía 42 años En el salir de clase Y la hacía de alumna Cuando podía ser la abuela Eso le pasaba A Livianito John Cuando grabó Gris Que tenía como 30 años Y hacía de adolescente O Atalía Cuando hizo quinceañera Que ya tenía 50 Pero Atalía En quinceañera La novela que a nosotros Nos encanta Nos salió Paulina Rubio Ay no me pongas En esa tesitura Porque eso Pero si eres mexicano Lo tienes que saber Pero yo nací después Yo soy milenial No sé Yo nací después Milenio en cada pata Bueno El caso es Que Chayo Moedano Nos encanta Creemos que eres una gran persona Tienes una gran voz Pero como cantante Estás muy equivocada Y no crees Y no Y te auguramos un futuro Mira tengo que decirte una cosa Quedra Guadalupe ¿Cómo se llama ese programa Que da María Teresa Campos Que a mí me deprime Que es como Hola soy superviago 1 Los domingos por la tarde Pero eso ya no lo da ella Ay no lo da ella No sé como se llama La Toni Montero Mira Quedra Guadalupe Yo no te soporto Porque yo sí que depiendo A Chayo Moedano Porque si tú tienes un sueño Tienes que seguir a por él A pesar de no tener talento Pero mira lo que te digo Margarito José Ya estoy más harta De tu Pero ella tiene una gran voz Y verás como el cuarto disco triunfa En el cuarto disco Que pasa Te lo sé Es como paga de su bolsillo Bueno pues hacemos una crowdfunding Venga mira la crowdfunding La que te buscan Pero mira lo que los otros muertos Agua quiero que iba a vomitar Perdón Pero Vas a dar una arcada Así que te habrás comido Tu madrita José Pasé unos nachos Con guacamole Acompañame ¿Qué se llama guacamole aquí? Se le sale un frijol por aquí Salí guacamole Bueno mi gran Te voy a que chesear Con la mano es así bien grande Venga cacheteame si te atreves So 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 pendeja So pendeja Cacheteame si te atreves Se le van a chetear con la No puedo ya contigo Tendrá guadalí Que me voy con Anahal en mi copas Anahal y nos vamos a tomar unos dos tequilas Comprando con esta Ay vamos a tomar unos dos tequilas Pero con ese cuervo no Que es el peor bosque del mundo Bueno suscríbete al canal Si no lo has hecho ya Y recuerda que estamos aquí La semana que viene Y nos venimos en Mugre 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 Televisiva Nos encanta Mugre 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 Todo ya me llama Michayo Michayo Voy por Telecinco Y es Michayo Michayo Para todos los lados Porque tú eres auténtica Claro Y tú eres nuestra De aquí de Telecinco Mugre Mugre Mugre